El lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín Con Kervin Santos, el entrenador de las chicas, bueno Kervin contanos un poquito como se viene desarrollando el torneo, ya estamos por la quinta fecha un torneo que realmente con una iniciativa bárbara las chicas están jugando y bueno, contanos un poquito como lo ves, como está Bien, bien, estamos con las dos categorías, SU-12 y SU-16, en lo cual están la SU-12, el objetivo nuestro es que jueguen todos, con Arsenio, que jueguen todas las nenas y la SU-16 estamos un poquito más armadas y para que vayan sabiendo lo que era la competencia y después le agradecer a Singlar que nos invitaron con la cebollita que tenemos varias chicas de esa categoría de 8 y 9 años que se vinieron a divertir un rato así que muy agradecido a Singlar por la invitación y bueno, acá estamos en esta jornada Te vemos como coordinando lo que tiene que ver con el torneo de las chicas, ¿no? Sí, sí, estamos medio así porque somos hoy y Arsenio, justo Arsenio se tuvo que ir por un problema por un problema, entonces agarramos con los chicos de primera que nos están ayudando estamos tratando de coordinar para que jueguen todas y estén todos organizaditos y gracias a Lugano, que es el presidente de su comisión, con la señora y de otros chicos y al club Arenal y al presidente Ubrotti Kevin, ¿cómo continúa el torneo después de la etapa regular o clasificatoria? Ahí se clasifican cuatro en las dos categorías, se hace semifinal y después una final Bien, bien, así que bueno, ¿ustedes están dentro de las posibilidades? Sí, sí, tengo un chance en las dos categorías, pero bueno, el objetivo nuestro principalmente es que jueguen todas las nenas, por ejemplo, las SU-12 que jueguen todas más allá del resultado y las SU-16 que se vayan finanzando también para más competencias Sí, un torneo, digamos, más que por ahí ganar es que jueguen, que tengan la posibilidad de jugar, es la primera vez que se realiza, así que ya es un logro estar nomás, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, el objetivo nuestro es que arrancaran y más de la liga, que dan el apoyo y de los clubes, así que espectacular, así que re bien por ese lugar, re bien y el objetivo nuestro es que jueguen todas, porque las chiquitas de 8 y 9 años las vamos a jugar con las SU-12, todas mezcladas, algunas que son de SU-12 las vamos a jugar con las de SU-16 y así que el objetivo nuestro es que jueguen todos. Bien, próxima fecha, ¿dónde y cuándo? La próxima fecha jugamos en Cancha Arenales contra Belguerano y la última fecha contra el 12 en Cancha del 12. Gracias, que bien. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.